Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? El Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, Estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y Él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y locustos a la vida eterna. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios. el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hemos escuchado la liturgia de la Palabra que nos hace pensar muchas veces no tanto en mí, sino en los demás. Con estas lecturas nos hacen pensar en hacer juicios temerarios por los demás, en señalar, en juzgar, en que lo que dice el Evangelio, aquel no lo hace. En que lo que dice el Evangelio, pues, aquel será castigado, aquel Dios, aquel Dios le va a cobrar muy caro. y ese es un pecado que también Dios seguramente nos reclamará, el pecado de aplicar el Evangelio para los demás y no para mí y no para cada uno de nosotros. Porque solemos quedarnos con lo bonito que dice el Evangelio, con lo que el Evangelio dice y con lo que a mí se refiere en cuanto a lo bueno. ¿Me explico? Dice el Evangelio, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y uno, ¿verdad? saca pecho porque uno dice, uy, gracias, Señor, qué bueno eres, qué bondadoso eres, me estás llamando y voy a formar parte, voy a recibir esa herencia. Pero ya va, miren lo que dice más adelante. y voy a volver a leer la cita bíblica para que pueda yo continuar con lo que dice más adelante y hasta ahí es donde yo voy a ver no si los demás han cumplido, si en realidad lo estoy cumpliendo yo, si cada uno de nosotros lo estamos cumpliendo. Porque dice el Señor, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Hay un punto y una coma, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Y miren lo que responde, ¿verdad? Lo que dicen a los que Jesús les está hablando, a los de su derecha. Dice, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, te dimos de comer, sediento? ¿Cuándo te vimos de forastero? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y fuimos a verte? Dice Jesús, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Cuando lo hicieron con los que estaban presos, con los que estaban enfermos, con los que necesitaban ropa, necesitaban alimento, cuando lo hicieron con esos, lo hicieron conmigo. y a ellos es, a los que yo les voy a decir, vengan benditos de mi Padre. Entonces, ahora veamos que es muy hermoso el Evangelio, pero muy duro y muy claro. Porque, hermanos, nos vivimos la vida es buscando enamorarnos de las cosas bonitas como las dice Jesús. ah, pero cuando Jesús nos habla de exigencia, ahí sí como que nos hacemos los sordos, nos hacemos la vista gorda y por eso fíjese el Señor cómo habla. Porque, fíjese que, no sé si ese sea el pensamiento de algunos de ustedes y si lo es, no lo digo con una forma de juzgar, pero miren ustedes que lo que a veces nos condena es yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, aquel me hizo y yo ni pendiente, pero seguramente no le hablo, no le dirijo la palabra, no lo corrijo, no le enseño. Y miren entonces, hermanos, ese no decir, no hacerle mal a nadie, miren lo que a veces se convierte y hoy la primera lectura del Levítico, pues eso, ¿verdad? Un examen de conciencia, que nos permite revisarnos las obras de misericordia, ¿son para qué? Bueno, para vivirlas y por eso en la cuaresma, hoy en esta semana me voy a ver dónde voy a vivir estas obras de misericordia. Dice la primera lectura, habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, sean santos porque yo el Señor soy santo. ¿y qué es ser santo? Miren lo que es ser santo, aparte de practicar las obras de misericordia, las que hoy nos dice el Señor en los hermanos, miren lo que significa ser santo, ser santo significa no hurtar, no mentir, ni engañar al prójimo, no jurar en falso por su nombre, no oprimir ni explotar al prójimo, dice, no tengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti, no maldigas al sordo, no pongas tropiezos ante el ciego, teme a tu Dios, yo soy el Señor, no seas injusto en la sentencia, ni favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso, juzga con justicia a tu prójimo, no andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo, yo soy el Señor, no odies a tu hermano, ni en los secretos de tu corazón, mire eso, trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado, no te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor, y que quiere decir el Señor con esto, que eso es ser santo, verdad, dejar de hacer todas estas cosas que nos dice el Señor, y ahí es donde está la respuesta de algunos que dicen yo no le hago mal a nadie, puede que sea verdad hermano, sí, pero miren, no podemos caernos a mentiras a nosotros mismos, hay algo que a mí en lo personal como sacerdote, a veces me inquieta, verdad, me incomoda, y es que una persona si va a confesarse y le va a decir la verdad de su vida a Cristo, a un sacerdote, ¿por qué tiene que mentir en una confesión? Eso no tendría sentido, ¿verdad? No, yo no le hago mal a nadie, y cuando empiezo yo así como que a ir a lo más profundo, ajá, y usted guarda rencor, ay, pues sí padre, la vecina que no me deja tranquilo, bueno, y dice usted que no le hace mal a nadie, eso es hacer mal, entonces, ¿dónde están nuestras obras de misericordia? ¿verdad? Si hoy el Señor me llamara y dijera al Señor, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes de la creación del mundo, eso que dice el Señor en el Evangelio sería para ti, sería para mí, porque más adelante dice el Evangelio, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, ¿cuál de esas dos frases si hoy el Señor me llamara sería para mí? Pues quiero decirte querido hermano que es probable que ninguna de esas dos sea para ti hoy, si te pido, ¿verdad?, en nombre del Señor que comiences a trabajar por la primera, por esa a la que Dios nos dice vengan benditos de mi Padre, voy a trabajar para que entre esos a los que el Señor llama benditos de mi Padre, yo sea uno de ellos, ¿y cómo? siendo santo, ¿verdad?, con lo que nos decía la primera lectura y les voy a decir la cita bíblica por si acaso la quieren profundizar en su casa, Levítico 19, del 1 al 2 y luego del 11 al 18, Levítico 19, del 1 al 2 y del 11 al 18, si no lo pude anotar la misa está grabada en YouTube y búsquela, busque esa cita bíblica y reflexiónela cada día y eso te va a ayudar a ver cómo están con los hermanos y el Evangelio, ¿verdad?, miren lo que dice el Evangelio, nos dice estas cosas tan bonitas y es Mateo 25 del 31 al 46, y esa es la carta, ¿verdad?, una de las cartas por excelencia del Señor que nos va a ayudar a profundizar, ¿verdad?, a ser santos como el Señor es santo, que nos va a ayudar y nos vamos a sentir de esos benditos de mi Padre, seremos esos benditos de nuestro Padre si vivimos lo que nos dice hoy el Evangelio, si vivimos las obras de misericordia, ojalá y a partir de ahora veamos cuáles son las obras de misericordia que menos practico y no es que bueno, por lo menos practico dos, por lo menos practico una, no, no se conforme, no nos conformemos con una, con dos, ni con seis, son catorce, doce corporales, perdón, siete corporales y siete espirituales, catorce, bueno, con trece, no nos conforme con trece, tienen que ser todas, en nombre del Señor, con la gracia de Dios podemos vivir estas obras de misericordia para que así el Señor nos llame benditos de mi Padre, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén.